La Basílica de Luján La inundación, no tiene la misma recurrencia que la de los feligreses, pero cada tanto tiempo aparece, y aparece cada vez más dura. A tal punto que ha llegado hasta las propias escalinatas de la Basílica de Luján, la inundación de la cuenca del río Luján. Un desastre natural que tiene una influencia notable respecto de la ocupación del territorio, de los canales clandestinos, del modo en que el río Luján, ese que está ahí a apenas 200 metros, ha ido siendo angostado, ha ido siendo encajonado y se ha convertido en apenas un hilo de agua, que cuando la naturaleza determina que el ciclo es húmedo, termina tapando, pero no como un creyente, sino como un desastre, toda esta plaza. Los estudiosos toman como dato, para ver la gravedad creciente de las inundaciones en la cuenca del río Luján, hasta dónde llega en esta plaza el agua. En el año 2000, el agua llegó hasta el comienzo de la escalinata de la Basílica de Luján. Pero en el año 2012 se produjo quizás la más aterradora de las inundaciones. Observen esto. Esta es la marca. Hasta acá llegó el agua. Aunque la urbanización se empeñe en negarlo, la naturaleza tiene una dinámica propia. Los ríos de llanura, como este, como el río Luján, tienen una planicie de inundación muy grande. ¿Qué es la planicie de inundación o el valle de inundación de un río? Es un espacio que queda a los costados y que el río, entre comillas, reserva para aquellos momentos en los cuales hay mayor cantidad de lluvia, en general, en las nacientes. Y por lo tanto, es necesario que haya más espacio para evacuar toda esa agua. Entonces, es un contrasentido tremendo que la urbanización haya llegado hasta el borde mismo del agua. Es decir, el borde mismo del cauce en el momento de la bajante. Porque cuando el río crece, va a buscar el lugar que le pertenece. Y el lugar que le pertenece está acá, por ejemplo. A cinco metros aproximadamente de agua, estuvo inundado la parte de la ribera de Luján, al lado del Parque Argento. ¿Te imaginaste alguna vez que en las calles donde creciste ibas a ver gente andando en barquitos? Es muy duro, realmente muy difícil. Uno ve que la gran mayoría de la gente pierde todo, pierde los muebles, pierde muchas cosas y eso afecta. Y ustedes, como vecino, que también conocerás el clima en general, ¿viven asustados o con miedo de que vuelva a sucederles? Siempre, siempre. Estamos alertas porque uno nota que se provoca un poco más de lluvia de las naturales. Y ya estamos mirando todo, más que para el cielo, mirando al río. ¿Sabés que el crecimiento de las urbes, los barrios cerrados, incluso los canales clandestinos, también generan este tipo de inundaciones? Sí, 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 eso se han hecho, ha habido rellenos importantes donde antes del río drenaba para esos humedales y ahora se taparon, se levantaron, se edificó y eso no tiene retorno, eso no vuelve atrás. Los canales clandestinos, otro tema. Antes, cualquier campo de la zona, vos comprabas un campo y te decían, son 200 hectáreas, 140 los podés cultivar y 60 son inundables. Ahora eso se sacó, entonces las 60 hectáreas de esas ahora no son más inundables, pero ¿qué pasa? Llueve y automáticamente todo el río. Esos canales clandestinos es lo que vamos a tratar de ver ahora desde el aire, porque son uno de los factores, junto con la ocupación de los humedales, que hacen que las inundaciones del río Luján hayan dejado de ser un desastre natural en el sentido de que es la naturaleza la que los promueve. Son claramente un desastre natural provocado por el hombre. Vamos a subir un avión y vamos a verlo. Ahí ustedes están viendo con claridad el río a muy pocos metros de la Basílica y cómo claramente el centro neurálgico de la ciudad de Luján está en territorio que le pertenece al río. Y además se ve claramente el río ahí como una cinta muy angosta, cuando en realidad el río como tal, con su valle de inundación, ocupa al menos, imagino yo, 10 veces más que eso. Claro, en el año 85 la inundación llegó hasta la línea de casas que están acá, así que hicieron un supermercado dentro del valle de inundación. Ah, ese supermercado está directamente sobre el río. Sobre el río. ¿Ustedes creen que las obras que se promocionan y se prometen desde el gobierno, más allá de cuál sea el gobierno y durante tanto tiempo, son la solución a este problema que se ve, cuyo origen, además de lo climático, está en la pésima ocupación del territorio? En realidad nosotros creemos que las obras no traen la solución, van a mitigar el tema de las inundaciones. Entonces, el daño ecológico ya está hecho, es imposible revertir el daño que se ha hecho sobre la cuenca del río Lucán. Lo que sí, va a haber obras que se van a hacer para que el daño sea un poco menor. O sea, el daño menor. O sea, que son las aperturas de los puentes para que el agua pueda escurrir más rápidamente y la contención río abajo, río arriba, perdón, haciendo reservorios de agua, cosa que va a retener el agua y que el agua de los campos no llegue abruptamente a la ciudad de Lucán. Vean ustedes lo que es un río de llanura, lleno de curvas. Es natural que esa sea la morfología de un río de llanura. Pero de pronto uno encuentra, un poco más allá, una línea recta. Al final de esas curvas aparece una línea recta, pero recta, absolutamente recta, llevando la misma cantidad de agua. Eso no es un río, eso es un canal. Y los canales han sido diseñados, incluso aquellos legales, para sacar el agua más rápido. Y sacar el agua más rápido no necesariamente es una solución, sino que en general termina siendo en los centros urbanos el principal de los problemas. Acá lo que están acelerando es el escurrimiento de los campos. Miren acá, hace línea recta para allá, línea recta para allá, línea recta para allá y termina en aquellas lagunas que están allá. Cuando hay una precipitación abundante, necesitan que sí o sí esas lagunas se achiquen lo menor posible para que no invaden la parte de cultivo. Parece un paisaje más propio de una zona más árida de La Pampa que de esta zona que es claramente un humedal. O sea, los antiguos humedales, los bañados, los pantanos que había en toda esta zona, que hacían de esta zona un área ganadera, han desaparecido. Han desaparecido y se han hecho campos cultivables. Y los campos cultivables, o mejor dicho, la soja, la siembra directa, ¿cómo ha influido en la lógica de la inundación de la cuenca de La Pampa? Obviamente, el cambio de cultivo, hacer siembra directa, hay menos infiltración de agua, al no usar más el alado, menos infiltración de agua sobre el casco. Y esto hace que toda el agua que cae, los milímetros que caen al agua, se va lavando el campo y va hacia el arroyo más cercano. Y eso aumenta el volumen de agua en los arroyos. Y todo eso termina después como un embudo en el río Luján. El río está ahí y se supone que todos esos countries están en una zona que era humedal cercano al río. Fíjate cómo hacen la... Allá vemos la cantera. No, y se ve casi una especie de terraplén prácticamente. La cantera que vemos allá extrae en tierra para levantar terreno y puedan seguir construyendo, vea, al costado del río. Cuando atravesamos el río, nos encontramos de golpe con un barrio que ha ocupado esos humedales. Este barrio, que se llama San Sebastián, ha rellenado 600 hectáreas de humedales para hacer una organización cerrada. 700 metros atrás tenemos el río Luján. Acá estoy pisando un humedal natural. ¿Ven? El agua yo piso y es naturalmente una esponja que absorbe toda el agua de las lluvias. Pero lo que sucede es que detrás del río Luján han creado un barrio cerrado que se ha transformado en un paredón totalmente elevado el terreno. Y esto genera que esta humedal natural absorba toda el agua y este campo, después de cada lluvia, termine inundado. En esas lagunas es el lugar donde se extrajo la tierra para elevar el terreno en las zonas aledañas y poder construir. Porque obviamente, al ser un humedal, eso está debajo de la cota de habitabilidad. Es una zona inundable y con un grave problema que cuando se construyeron, cuando se extrajo la tierra, se rompió la protección, se sacó tierra que protege los acuíferos, o sea, las napas de agua. Entonces hay un alto riesgo de que ingrese contaminación a través de esas lagunas y contamine el agua de la cual nos abastecemos muchísimas personas de la zona. Ahí tienen ustedes la diferencia, donde la gente, por supuesto, de manera inconsciente, aceptó ubicarse en tierras que fueron robadas al humedal, que fueron rellenadas, para que ellos después tengan sus laguitos y sus arbolitos y hagan como que viven en la naturaleza. La verdadera naturaleza es la que ustedes están observando a orillas del río. Eso era la verdadera naturaleza. Lo otro es un artificio que lo único que hace es agravar, cuando llega el agua, la situación de la inundación. Lo que hay que terminar es de construir humedales y recomponer ciertos sitios estratégicos de la cuenca. Porque si no, vamos a gastar millones de pesos en obras y dentro de cinco años nos van a servir más. Porque otra vez vamos a necesitar más obras. Cada funcionario cree que la lluvia que le toca es la peor. Nada va a ser peor después. No es cierto. Vamos a hacer la obra que resuelva esta calamidad. Y la obra no existe. No existe una obra. Existe en todo caso una cantidad de dispositivos que permitan remedar aquello que se fue dañando a lo largo del tiempo. ¿Y qué es lo que se fue dañando? El equilibrio. La armonía entre la sociedad y el ambiente. El funcionamiento lógico de un ecosistema. Acá había un ecosistema. La cuenca del río Luján tenía un ecosistema en equilibrio. El hombre, la avaricia, la codicia, la angurria, la especulación inmobiliaria, lo rompieron. Lo fracturaron. Lo que hay que hacer no es un caño más. Lo que hay que hacer es recuperar el equilibrio perdido.